...y ya Preparaos para la batalla Selecciona la tuve Pues ya empezamos con los Genjis Yo cuidaré de vosotros Últimamente me duele mucho la cabeza, Doc Siempre he dicho que tenías que hacértelo mirar Mi mente está clara y serena 5, 4, 3, 2, 1 Ronda con su estacatura del objetivo ¡Sube la temperatura! Mi voluntad es realidad Mi igualdad, la fuerza de ¡Me estoy sobrecargando! ¡Me estoy sobrecargando! ¡Me estoy sobrecargando! ¡Sube la fuerza de los G-3! ¡No! ¡Sí! ¡Me he hablado! ¡Parece! ¡No me ayudaste! ¡No me ayudaste! ¡Suscríbete! 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 ¡Gaño intensificado! ¡No ha morado con él! ¡Vamos! ¡Okay! ¡Cuáles van a sí mismo! ¡Soy la doflora de Brilliant! ¡A verlo de con men! Menos mal que Stak karşı. Aumento de daño activado Ad curativo conectado Los héroes nunca mueren Estoy aquí Nadie podrá detener No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vale Es que si no se llega a cambiar, madre mía No, no, yo no agrego a nadie Agregó yo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Necesitas un médico No 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 Ahora sí ya se acaban de buscarme La primera muerte ¿Necesitas un médico? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué?